Bueno, señores, y nosotros tenemos el privilegio de tener aquí al profesor Juan Valdés, quien nos va a hablar del tema, cómo fomentar el inglés en las escuelas. Hemos tenido años tras años, décadas, intentando que los niños del sector público puedan hablar inglés. ¿Dónde ha estado el fracaso? Bueno, todo comienza en el año 1961, cuando se introduce oficialmente en el currículo dominicano, con la muerte de Trujillo, la enseñanza de inglés. Desde entonces hasta hoy, ningún dominicano ha aprendido inglés en la escuela pública en este país, primeramente porque nunca ha sido una prioridad su aprendizaje, lo cual es una violación a la ley. La Ley General de Educación, la Constitución Dominicana, establece que una educación de calidad es una obligación del Estado proveerla a todos los ciudadanos. En tal sentido, hoy en día, una persona monolingüe no tiene una educación de calidad. Una persona que solo sabe hablar español, está totalmente sesgada en esta era, ya que el español apenas lo habla, el 5% de la población del planeta. Por no hablar en términos tecnológicos, económicos, de conectividad social, y de acceso al conocimiento en esta era, que se denomina la era del conocimiento. Entonces, tenemos un tema. Una asignatura que es oficial en el currículo dominicano no puede ser un lujo, no puede continuar siendo un lujo en este país. ¿Por qué en este país no hay institutos de matemáticas, ni de ciencias sociales, ni de naturales? Pero los hay de inglés, que es una materia oficial del currículo hace 60 años. Yo dirijo un colegio bilingüe internacional y soy acreditador internacional de colegios bilingües. Y he estado en toda Latinoamérica trabajando con los colegios más modernos en su acreditación. Y no entiendo por qué en un país que vive del turismo, de la inversión extranjera, que tiene más de un millón de dominicanos solamente en Estados Unidos, el aprendizaje de inglés tiene que ser un lujo para unos pocos. El bilingüismo, aquí es un tema de injusticia social, de inequidad social, de atraso educativo, de poca visión educativa, de poca competitividad. Hoy en día nosotros tenemos como meta, desde el Dominican Republic, TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, lograr el bilingüismo en la educación pública en la República Dominicana. Y hemos presentado al Ministerio de Educación una propuesta basada en 14 años de investigación contextualizada. Fíjate algo, mucha gente no entiende que en la República Dominicana podemos convertirnos en el primer país bilingüe de Latinoamérica. Ningún otro país tiene mayores perspectivas para lograrlo que nosotros. Y lo que hay son muchos mitos alrededor de esto. Y prevalece, lamentablemente, un elitismo que no tiene sentido, porque usted le puede dar computadoras, tabletas, libros, uniformes a los niños. Y si no aprende en inglés, usted está graduando en alfabetos funcionales. Hace 23 años, la UNESCO determinó que quien no supiera hablar inglés y usar una computadora, hoy en día es un analfabeto funcional. De ahí viene lo que es el desempleo juvenil, la delincuencia juvenil, y muchísimos otros males que pueden salvarse en la escuela. ¿Por qué una materia que tiene 60 años en la escuela hoy en día es un lujo en este país? Profesor, y una pregunta. ¿Qué opinión le merecen los esfuerzos que ha estado realizando el Estado Dominicano desde hace unos años con el programa Inglés por Inmersión? El programa de Inglés por Inmersión lo concebí yo hace 20 años. Y el Inglés por Inmersión no ha sido una solución para lograr el bilingüismo en este país por lo siguiente. El Inglés por Inmersión se concibió como una estrategia para mejorar la calidad de la educación superior. Te voy a poner un dato sencillo. Al día de hoy, el Inglés por Inmersión ha gastado más de 5 mil millones de pesos en 14 años de ejecución. Y no tenemos ni una juventud bilingüe, ni una población universitaria bilingüe, ni un país bilingüe. ¿Por qué? Porque la solución está en la escuela. El Inglés por Inmersión se concibió como un enfoque remedial en su momento, hace 20 años, cuando lo concebimos. Ahora bien, hoy en día, la solución está en la escuela. Si tú quieres que un adulto sí mantenga y domine el lenguaje durante toda su vida, lo ideal es que empiece a aprenderlo desde la escuela. No es que no se pueda en la adultez, porque se puede. Pero como estrategia educativa, como política educativa, no es lo estratégico. Porque es que el niño, John Dewey, decía, un gran educador del siglo pasado, que se educa para la vida, no para la escuela. Y todo lo que sale de la escuela debe ser productivo. Yo dirijo un colegio bilingüe internacional. Y yo te puedo decir a ti que lamentablemente el bilingüismo en este país está reservado para los ricos. Y eso es un tema serio de inequidad, de injusticia y sobre todo de atraso educativo. Los 2.3 millones de niños, niñas y jóvenes que van a la escuela en este país tienen los mismos derechos constitucionales a recibir una educación de calidad. Y no puede ser que hoy, en este siglo, estemos todavía graduando en alfabetos funcionales en nuestro país. Porque se gastan miles y miles de millones de dólares en educación. Pero lo más importante que es el producto, no es lo que espera la sociedad. Y una pregunta, ¿cuál entiende usted que son las medidas inmediatas que deben tomar las autoridades para mitigar este efecto? Nosotros hemos propuesto a las autoridades lo que se denomina una estrategia de formación docente continua situada. Que lo que hace es focalizar el aprendizaje de inglés en las peculiaridades y particularidades de cada escuela. Comienza con la formación docente, con la participación familiar, con la gestión educativa, con los recursos para el aprendizaje y con la naturaleza de las actividades de enseñanza y aprendizaje. Y esto se desarrolla durante cuatro a nueve años, continuamente. Porque un idioma no se memoriza ni se aprende de memoria ni en un año. Lo ideal es que nuestros niños vayan creciendo y mientras van creciendo, van adquiriendo el nivel de competencia lingüística pertinente a la edad que tienen. Esa es la forma clave. Y nosotros, reitero, mira, la educación es una ciencia. Y de lo que aquí se olvidan es del aspecto científico de la educación. Y si no tomamos en cuenta que hay principios para la enseñanza y el aprendizaje, para la gestión, y para que todos los dominicanos como sociedad podamos adquirir una mejor educación, entonces lo que hemos dado en este país durante los últimos 60 años en educación ha sido palos a ciegas. Aquí cada cual que llega viene con una fórmula que te reitero, ¿eh? Muy poco fundamento científico ha tenido. Y nosotros abogamos en Dominican Republic TESOL porque el aprendizaje de inglés ya se le garantice a los niños y niñas de la educación pública a partir del próximo año escolar. Ya hemos logrado un acto de resolución de la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados. Ahora mismo nosotros tenemos, en este momento, hoy a las 5 de la tarde, continúa, entrenamiento a cientos de docentes de inglés con la Universidad del Estado de Nueva York, que estamos trabajando actualmente para que a partir del próximo año escolar podamos iniciar. Pero el Ministerio de Educación y las autoridades tienen que entender que la solución está aquí. No es en otros países, ni es en una embajada, ni es en un grupo comercial. Los docentes somos la solución a esto, no el problema, como mucha gente lamentablemente a veces lo ve. Profesor, yo creo que esta va a ser como la canción de Antoni Río, una vez no va a ser suficiente para estar con usted. Lo vamos a invitar nueva en otra oportunidad porque es apasionante escucharle. De verdad que ha sido maravilloso y nosotros nos reencontraremos con usted en otra oportunidad, muy cercana. Muchísimas gracias a usted.